La artista plástica de origen italiano Francesca Dalla, quien trabajó como caracterizadora en la película Apocalipto, basada en la cultura maya de México y Centroamérica, hoy explora la identidad humana a través de su exposición Disfraces e Identidad. Una reflexión personal acerca de las, incluso múltiples personalidades o simplemente cuando nos relacionamos con los demás o con nosotros mismos y sacamos un aspecto de nosotros. Esto es como una metáfora de lo que queremos mostrar, ¿no? O sea, quienes somos atrás nosotros es el cuerpo desnudo, pero siempre nos estamos interponiendo diferentes características, entonces estos colores, estos disfraces, el que sea un animal carácter particular, esto es como el símbolo de la transformación. Dedicada al desarrollo de personajes que muestran temáticas comunes del ser humano como lo son la percepción de uno mismo, la intimidad, la máscara como ficción en la vida y los sueños como reflejo y paradigma del vivir, expondrá un total de 20 piezas elaboradas en bronce y arcilla, así como una instalación de pájaros. Pues es una muestra que yo definiría surrealista como la mayoría de mi producción, inspirada a lo fantástico e inspirada a las experiencias cotidianas también. En su trayectoria, Francesca Dalla cuenta con 15 exposiciones individuales. Su trabajo ha sido reseñado en revistas especializadas en arte, así como en numerosos programas culturales en radio y televisión. Sí, yo creo que esta cuestión del ser completamente transparente es algo que primero no sería admisible en la sociedad en la cual vivimos, sería totalmente imposible. De hecho, yo creo que la gente más honesta, más auténtica y más transparente tiene una etiqueta de locos. Con información de Manuel Bello e imágenes de Isaac Castruita, Notimex.